Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Soy el grato de recibirlos en un programa más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez y sean bienvenidos y bienvenidas en esta linda tarde de miércoles gracias a Cherry and Cake por el espacio que nos está brindando y que vamos a compartir con ustedes. Hoy lo que les estoy mostrando en pantalla es unos confitillos que vamos a elaborar con glaseado real o royal icing. Yo como pueden ver ustedes por acá, ya lo tengo acá secándose. Vean que se va zafando de esta manera y lo puedo usar para aplicaciones en lo que ustedes deciden de galletas, decorativas, lo que ustedes gusten. ¿De acuerdo? Espero que todos estén muy bien y gracias a Cherry and Cake por este espacio. La receta para este glaseado, yo lo traigo por acá, ya se los voy a mostrar. Es un glaseado de los que se usa para decorar galletas, ¿de acuerdo? Obviamente esto es como una masa madre que uno tiene, por así decirlo, por darle un ejemplo, porque vean que la consistencia es demasiado densa. La receta es la siguiente para que anoten. Yo utilicé cuatro tazas de azúcar molida. No cualquier azúcar, tiene que ser especial para pastelería. Cuatro tazas de azúcar molida cernida. Además utilicé un tercio de taza de agua. Utilicé dos cucharadas de polvo y merengue. Yo uso de la marca Wilton. Ustedes utilizan de la marca que ustedes gusten. Además coloco unas gotas de esencia a mi gusto, unas gotitas. El sabor a ustedes le pueden dar el gusto que ustedes gusten. Pueden utilizar colorante de la marca Cherry and Cake, por supuesto. Pueden utilizar color blanco. Yo utilizo color blanco en el glaseado para que quede un mejor tono y me pigmente lo mejor los demás colores. Además utilicé para la receta, para que tenga este brillo que ustedes acaban de ver, para que tenga este brillito, utilicé una cucharada de glucosa. Una cucharada de glucosa y media o una cucharadita, perdón, una cucharadita de cremor tartar. ¿De acuerdo? Entonces, no, perdón, de cremor tartar es un cuarto de cucharadita. Ya, cuarto de cucharadita es lo correcto. Entonces, el procedimiento para hacer este glaseado es muy simple. Pongo en una batidora con globo a batir el polvo de merengue, las dos cucharadas, con el tercio de taza de agua. ¿De acuerdo? Cuando eso hace como una espumita, yo le incorporo entonces las cuatro tazas de azúcar molida, especial para repostería, le agrego la cucharada de glucosa y el cuarto de cucharadita de cremor tartar. Bueno, eso lo hago batido y esto es lo que me va a salir. Por supuesto, le voy a incorporar entonces el colorante blanco y le voy a incorporar el sabor que ustedes gusten y cuando está batido, esto es lo que voy a tener. Esto me sirve para decorar cualquier tipo de galleta, de cualquier temática. Entonces, ¿cómo le doy densidad o suavidad? La coloco en un recipiente, lo que voy a utilizar, y le voy incorporando gotitas de agua. Y le voy a dar una fluidez media. Y le voy a dar color con colorantes en gel de la marca de su preferencia o porque aquí en Costa Rica estamos con tips o los de cherry cake que son buenísimos. Buenas, buenas a todos. Dicen que cuál es la azúcar molida para repostería. En Costa Rica utilizamos la de chips. Si usted es de Costa Rica, yo utilizo esta. Si usted es de otro país, azúcar pulverizada. De acuerdo, esa queda finita. Yo como estoy grabando desde Costa Rica, utilizo esa porque esa es nuestra marca. Pero si usted es de otro país, va a utilizar azúcar molida que sea de repostería. De acuerdo. Entonces, repito la receta de nuevo. Cuatro tazas de azúcar molida, en este caso en polvo de tips cernida, un tercio de taza de agua, una cucharada de glucosa, un cuarto de cucharadita de crema hortártaro, esencia a su gusto, las gotitas que ustedes deseen, gotas de colorante blanco, unas cuantas gotas, eso no necesita ir como medido, simplemente que quede así de blanco, dos cucharadas de polvo de merengue Wilton. De acuerdo. Y eso simplemente es batir. Nos preguntan, ¿qué es azúcar glas? Esto, azúcar molida. Azúcar en polvo, en Costa Rica la conocemos como en polvo, azúcar pulverizada. Para secarla ahí para que la vean bien. Esta que es ultra fina, ¿de acuerdo? Entonces. Entonces, cuando estamos en ese punto, lo que vamos a hacer es, si yo les digo consistencia media, esto todavía está muy duro, entonces yo le voy a agregar un poquito de agua, voy a hacerles acá el ejemplo, vamos a hacerlo con el color blanco. Con gusto, Ori. Vamos, si vamos a hacer los fantasmitas, por ejemplo. Correcto. Entonces, esta consistencia es sumamente dura. Entonces, ¿cómo la hablando? Con poquito de agua. Con muy poquitos de agua. Entonces, para darle la consistencia, voy agregándoles gotitas, gotitas de agua. ¿De acuerdo? Apenitas. Vean ahí las gotitas. Y lo voy aflojando. Aquí, cuando yo la aflojo, le doy la consistencia más fluida que necesite y lo tiño del color que yo quiera, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a buscar que sea una consistencia más suave, pero no tan suave para que las figuras me queden bien. Entonces, explicado esta parte del proceso, con gotitas de agua lo vamos haciendo más fluido, ¿de acuerdo? Y con colorantes en gel, doy los tonos. Entonces, yo ya me adelanté a esos pasos. Esto lo puedo mantener refrigerado en un recipiente hermético y me puede durar varios días. Entonces, vamos a la siguiente parte para las figuras. Cuando yo ya tengo el glaseado y no tengo la consistencia que deseo y los colores que deseo, vamos a utilizar consistencias un poco duras y un poco suaves. Depende de lo que yo quiera hacer. Yo aquí tengo un patrón, pero van a conseguir una reglita de estas que venden en cualquier pasamanería o un bazar o donde ustedes gusten. Y esto ya es la parte de creatividad de ustedes. Entonces, yo tengo esta reglita y voy a empezar a hacer circulitos del tamaño que yo desee. Si no tienen la reglita, agarran una tapa de algo lo que a ustedes les quede mejor, ¿de acuerdo? Lo que a ustedes les quede más cómodo. Yo les estoy dando el ejemplo. Entonces, esto es una hoja bond o una hoja corriente. ¿Ok? Este va a ser mi patrón de diseño. Si yo quisiera hacer calderos, entonces, yo tomo esto. Vamos a hacer un calderito de un círculo, ¿de acuerdo? Y yo le voy a hacer aquí las patitas del caldero y acá la parte del vasito del caldero y aquí vamos a hacer la parte del líquido de la bruja, ¿de acuerdo? Es un ejemplo. El fantasma, de igual manera, yo puedo venir y hago un patrón a mano. Si ustedes quieren hacer patrones a mano. Ahorita la hoja se me moja un poquito, no pasa nada. Entonces, voy a secar aquí porque creo que está un poco mojado. Entonces, voy a tomar un papel encerado. Un papel encerado, eso sí. Voy a tomar un papel encerado y voy a hacer lo siguiente. Con consistencia un poco entre media y dura. Recuerden que se ablandan con gotas de agua. Lo coloco en una manga desechable. Y voy a hacer lo siguiente. Presiono en ángulo de 90 grados y voy rellenando mis dibujos. Recuerden que estoy utilizando un papel encerado porque tengo que despegar esto. ¿De acuerdo? Puedo hacer todos los dibujos que yo quiera. Ahora vamos con el fantasma. Entonces, vean el fantasma. Ahí lo vamos a ver. Esto es como dibujar y hacer sus propios sprinkles. Le hago los dos bracitos. Ahora, no se estresen que quede como así, de esta manera. Ahorita el mismo glaseado se va a empezar a... él va a empezar a emparejarse solito, sin yo hacerle mucha cosa. Ahorita van a ver. Y el caldero, por ejemplo. Esta es una forma de hacer sprinkles caseros. Ahora, otra cosa que les quiero comentar. Cherry and Cake tiene un polvo de merengues. Entonces, si ustedes quieren utilizar el polvo de merengue, lo pueden hacer o hacen la receta que yo les brindé. Ahora hago las dos patitas del caldero y le hago aquí la parte de arriba del caldero. ¿Lo ven por ahí? ¡Ay! Ya lo moví. Aquí no pasa nada. Y al caldero le voy a hacer la parte humeante de lo de la bruja. La sopa de la bruja, digo yo. Entonces, por ahí. Obviamente el dibujo es una guía. No necesariamente hay que hacerlo exactamente igual. Para los ojos, voy a utilizar verde limón. Igual en el centro. Ese es el iris. Y después viene la otra. Voy a utilizar el color que yo desee. Ese color morado claro. ¿De acuerdo? Y... Voy a darle un golpecito nada más para que se desplaye o para que se integre bien. Voy a utilizar el color negro. Los piquitos de las mangas se los corto con una tijera, ¿verdad? Si por alguna razón me muevo con un punzón o un palito de dientes lo acomodo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y ahí tenemos nuestros ojos. Ahora. Voy a hacer el fantasmita. Con el mismo glaseado le hago los detalles. Y así tal cual va al deshidratador que lo tengo encendido. ¿Ok? Lo voy a colocar aquí. Voy a sacar estos. A estos todavía les falta. Pero voy a colocarlo en cualquier rejilla. Y tengo el deshidratador a 145 grados Fahrenheit. 145 grados Fahrenheit. Por alrededor de al menos unas 4 horas. ¿De acuerdo? Lo voy a deshidratar o hasta que esté seco. Cuando está seco lo despego. Él siempre se ve con el papel. Cuando está seco lo despego del papelito y tengo mis sprinkles de azúcar completamente comestibles para decorar lo que yo deseo. Decorar galletas y son en relieve. Vean qué bonitos. Y son en relieve. Entonces nos puede servir para decorar galletas, para decorar lo que nosotros queramos. lo que nosotros queramos nos va a servir. Entonces de esa manera lo despego y así sucesivamente van sacándolos. Vean qué bonitos. Y la forma de conservarlos es en un recipiente hermético y lo dejan ahí. Asegúrense que estén totalmente sequitos que no se peguen. ¿De acuerdo? Y la forma para yo pegarlos en cualquier aplicación si ustedes van a utilizarlo en un queque simplemente lo colocan si es de lustre no hay problema. Pero si es contra una galleta que ya está seca usan un glaseado como goma le ponen aquí un puntito y lo pegan. ¿De acuerdo? Entonces esa sería pues nuestra nuestra idea y nuestro proyecto hoy. Espero que lo disfruten bastante y que puedan hacer bastantes aplicaciones de manera casera para decorar y no solo esto ustedes pueden hacer diferentes proyectos para navidad o para lo que ustedes gusten en casa y lo conservan a temperatura ambiente en un recipiente cuando ya están bien secos. ¿Cuánto tiempo en el deshidratador? Al menos cuatro horas o hasta que ustedes lo puedan despegar y esté seco. ¿De acuerdo? Entonces este sería nuestro programa hoy. Muchas gracias a Cherry and Cake por el espacio. Ahora antes de irme que no se me olvide les quiero enseñar una cosita más yo aquí tengo otros fantasmitas yo acá hice estos y le hice rubor como esos cachetes antes de irme entonces vean yo voy a tomar el make up cover en crema esto es en crema entonces yo puedo tomar aquí un pincel vean esto es cremoso y le hago los cachetitos le hago los cachetitos a ellos como es en crema vean que rápido pigmenta de una vez de acuerdo si ustedes quieren hacerlo con rubor si ustedes quieren hacerlo con polvos o matizadores como estos que son secos lo pueden hacer también entonces le vamos a hacer acá nada más que va a costar o sea si pigmenta pero hay que hacerlo como un poquito con más fuerza y hay que saturar bastante de acuerdo entonces vean la diferencia entre crema espérense para acomodar esto entre crema y sombra o matizador entonces ya queda a gusto de ustedes si quieren hacerle esos detallitos finales si quieren hacerle esos detallitos finales a nuestros personajes vean que bien se zafan y ya puedo tener figuritas ahí hechas para decorar pero yo la verdad siento que les falta un ratito más entonces lo dejo en el deshidratador entonces voy a terminar por acá el programa espero que lo hayan disfrutado bastante que utilicen esto o hagan arbolitos navideños ya que se acerca la temporada navideña o que ustedes pueden hacer cositas muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy y recuerden que nos pueden seguir en Tips Costa Rica en Instagram y en Youtube como Sin Secretos con Doris y nos pueden consultar al 6130 0606 por Whatsapp ¿de acuerdo? y todos los productos que utilicé pueden consultar a Cherry and Cake o si usted de Costa Rica en Tips que todos tengan muy buen día hasta luego